¡Chato! ¡Chato! ¡Auxilio! ¡Familia! ¡Auxilio! ¡A mi hija le ha atropellado un carro! ¡Está mal herida! ¿Qué dices, padre? ¿Qué? ¿Qué? ¡A mi hija le ha atropellado un carro! ¿Qué estás diciendo, hermano? ¡No! ¡Rápido, hermano! ¡Por favor! ¡Por favor, señor inspector! ¡Perdónemos por esta vez! Le prometemos que nunca más vamos a fallar. ¡Por favor, por favor! Si nos perdonan, le servimos sopa guau guau durante todo el año. Intenta sobornarme. ¡No, no, no! ¡Oye! ¡No deberes llegar con esta! ¿Quién es esta? ¡Sí! ¡Vayan a lo! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No somos enamorados? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Somos enamorados, claro! ¿Y por qué no me besas? ¡Sí! ¡Sí!